que estamos a ningún nivel, nosotros no nos autodefinimos de ninguna manera que lo define el público nosotros nos enfocamos a lo que el público le guste si me entiendes, o sea, nosotros no decimos yo soy tal, jamás porque a fin de cuentas el que paga el boleto por ir a verlos es el público y para mi es lo más importante, yo no me puedo definir de ninguna manera ni como el peor criador, ni como el mejor criador, porque ahí te va para mí es muy importante reconocer, admirar, pero principalmente respetar las ganaderías que tienen trayectoria mira, yo soy fan de selección michoacana yo soy fan de la candelaria de mi compa Feb yo soy fan de muchas ganaderías si me entiendes, criadoras entonces, yo jamás me compararía con ellos con Malboro y todos, todos los que llevan más y menos años que yo como criador yo jamás me compararía con ellos, porque somos diferentes y porque respetamos mucho yo sé lo que es crear animales y es bien complicado entonces, para mí lo principal es respetar y reconocer las ganaderías que llevan tantos años, ¿por qué? porque precisamente por eso por la trayectoria quiero mandar un saludo a los amigos que me han apoyado primero que nada el primero fue mi compadre Federico Figueroa de Rancho La Candelaria que le mando un saludo mi amigo mi amigo Hugo Figueroa donde se encuentre este a mí me apoyó mucho a mí me apoyó mucho los toros que yo le pedí que me prestara en su momento cuando yo iba iniciando todos me los prestó todos los toros que yo le pedí me los prestó y tenía un compromiso moral con él de ser recíproco con él en cuestión de poderle ni siquiera vender porque no podía venderle era mi amigo regalarle los toros que le gustaran de mi criadero Selección Michoacana que soy fan de Selección Michoacana en su criadero Reyes Malboro Characo Destructores por supuesto este el tecorral characo de todas las ganaderías que yo he de los cuales yo he adquirido mi pie de cría entonces para mí fue muy este ha sido muy importante tener genética de los líderes y de los toros que están funcionando en el jardín ¿Crees que ese punto sea un factor determinante importante para el espectáculo pero no solamente para el espectáculo sino para la gente el público el aficionado que diga a ver yo voy con Guamuchil porque sé que tiene toros de esta línea de esta línea y de esta línea y sé que vienen de su rancho y sé que no los está adquiriendo de otras partes sino es algo que él está produciendo que él está haciendo vemos aquí donde estamos un lugar maravilloso y vemos una gran cantidad de trabajo no digo de animales de trabajo porque para tener eso se ocupa muchísimo trabajo ¿Tú crees que ese sea un factor que el día de mañana el aficionado del jaripeo diga yo voy a ir a apoyar ese ganadero o ese jaripeo porque sé la trayectoria de esa ganadería y sé de dónde vienen los toros y lo digo abiertamente porque hoy en día esto ha proliferado de una gran cantidad y donde bueno pues si tengo dinero puedo comprar 10, 15 toros fórmula de la naría y la hago y hago un jaripeo hay quien le guste de esa forma hay quien le guste de con una trayectoria así y respeto obviamente el trabajo que cada quien haga pero ¿tú crees que sea un factor? bueno antes que nada este Rancho El Guamuchi respeta 100% cualquier ganadería porque cualquier ganadería sea que tenga desde una vaca hasta mil vacas desde un toro hasta mil toros es un compromiso porque le tienes que dar de comer diario le tienes que dar de comer diario y de entrada el que se atreve y al que le gusta el que lo hace es una persona que le gusta el jaripeo de entrada yo para mí ni respeto y que le está invirtiendo y que está para mí ni respeto yo no puedo decir que ganadero es malo y que es bueno no desde el que tiene una vaca y un toro desde ahí para arriba para mí es un ganadero ¿por qué? porque es un sacrificio ¿no? hay veces que dejas de comer tú sí o primero comen los toros a que comas tú pero tú crees que ese puede ser un factor que a lo mejor sea un plus de Rancho del Guamuchil mira este posiblemente sí Luis me gustaría sí me gustaría que la gente valorara que la gente valorara mucho nuestro trabajo mira mucha gente me ha preguntado oye ¿por qué Luis no va a las jugadas algunas jugadas sí voy a muchas ¿por qué Luis no va a las jugadas? ¿por qué no voy a las jugadas? porque tengo mucho trabajo mira tengo mucho trabajo mira aquí tengo que destetar sí claro tengo que hacer lotes si tal vaca ya parió y esa vaca me gusta para un semental diferente yo necesito este separarla y todo eso es trabajo entonces yo este por mi trabajo yo trabajo de lunes a viernes sábados y domingos yo estoy en mi rancho entonces hay veces que yo estoy ocupado en el rancho por eso no tengo oportunidad de ir a los faripas ¿por qué? porque estoy produciendo toros estoy produciendo este los toros que me van a estar representando mi rancho ojo esto es muy importante esto es muy importante a mi me gustaría que la gente me identificara no a mi a rancho el guamuchil por sus toros no por luis garcía para mi esta es mi mi filosofía o sea a ver que la gente sepa que va a ver rancho el guamuchil por sus toros no por el ganadero que como tal ¿correcto? pues mira desafortunadamente digo atrás de los toros pues está el ganadero pero desafortunadamente no tengo muchas gracias que la gente me pueda bueno esta es otra cosa que la gente me pueda este admirar aplaudir aplaudir entonces eh han cambiado mucho las cosas ¿no? yo traigo la vieja escuela yo traigo la vieja escuela yo este mis respetos para todos los ganaderos que antes yo no los conocía claro yo no conocía los toros yo no conocía los ganaderos este en la actualidad se conoce primero el ganadero que que los toros ¿qué sucede? yo no estoy en desacuerdo con eso pero yo no quiero que la gente me recuerde a mi Luis García sino a tus toros yo quiero que la gente me identifique por el trabajo que he hecho aquí en mi rancho las cruzas que he hecho este los sementales que he metido y todo los reparos que he construido pero una cosa te lleva a la otra sí sí pero aunque no lo quieras una cosa te va a llevar a la otra sí pero te voy a decir una cosa eh a mí me gustaría heredarle a mi familia el nombre de Rancho El Huamuchi no el nombre de Luis García no estoy en contra de de lo que están haciendo actualmente las ganaderías que es la imagen del ganadero no estoy en contra de eso por eso estoy dando esta entrevista yo les pido de favor a la gente al público que identifique el trabajo que he hecho en mi rancho porque yo no merezco un aplauso yo no le monto un toro para mí mi respeto para los jinetes y mi respeto es para el toro que es el que repara yo por qué no me gusta por qué no salgo luego en las cámaras porque yo quiero que a Rancho El Huamuchi lo identifiquen por sus toros no por mí te vuelvo a repetir yo no hago ninguna gracia yo quiero que la gente identifique al Rancho El Huamuchi como con calidad de reparo si me entiendes yo necesito que que a Rancho El Huamuchi digan sabes qué me va a ir a brindar espectáculos ahorita me preguntaban de los sementales mira estoy haciendo una mezcla de varias líneas no me estoy yendo por una sola línea ¿por qué? porque si yo me voy sobre una sola línea sería una copia de otra ganadería y eso a mí no me interesa si yo necesito mezclar genes de diferentes ranchos mira yo en los jaripés de Rancho El Huamuchi tengo que presentar toros para la gente que le gustan los purrazos tengo que presentar toros que le gusta el espectáculo tengo que presentar toros de todas las formas porque como lo dijiste hace rato a ver hay público que le gusta ver que tumben hay público que le gusta ver la queda hay público que le gusta ver la elegancia del toro arriba del jinete por supuesto mira hay público para todo claro y yo estoy trabajando para eso ¿no? por ejemplo hay toros de aire un toro de aire no es difícil para un jinete y no le podría echar un jinete de los duros es elegante a un toro de aire un toro elegante ¿por qué? porque probablemente hasta me lo pare se va a parar el toro por el apretón que le da después bien mi amigo Luis García fíjate que según en la plática pues ahí a veces hacemos cuentas la mente trabaja creo que Rancho El Huamuchi le empieza a trabajar su genética en 1914 algo así escuché a ocho años de que empezó a trabajar Luis García para sacar línea de Rancho El Huamuchi ¿está contento con lo que va sacando? empecé en el 2015 fue cuando empecé con las vacas te vuelvo a repetir yo no sé yo no sabía absolutamente nada de vacas desafortunadamente no nací con vacas entonces tuve que echar mano de lo que había en su momento y bueno cuando en el 2015 adquirí mis primeras vacas y creo que sí sí estoy satisfecho con los resultados de hasta el momento y sin escucharme este fanfarrón mucho menos creo que las mejores vacas las he comprado de tres años para acá he adquirido buenas vacas pero las mejores vacas han sido de tres años para acá los años te dan la experiencia te da el conocimiento y yo siempre lo dije desde el principio eres muy selectivo tú para comprar cuando compras sabes lo que vas a traer a tu rancho y bueno han salido toros nacidos aquí del rancho a otras ganaderías y por supuesto mira pasó algo muy este pasó algo muy interesante para mí como criador este un día me habló don Guillermo después de que yo fui y le compré unas vacas este desarrollamos una amistad muy bonita con con los destructores con Memo Campo Memo Junior y Memo Junior Junior y por supuesto mi amigo Oscar desarrollamos una amistad muy bonita de apoyo de este de muchas cosas entonces un día me hablaron oye este me comentaron que probablemente vendería que a lo mejor vendías uno o dos toros le dije sí 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 a lo mejor quiero vender dos o tres toros porque pues necesito mantener las vacas etcétera gastos que se requieren en el rancho me dicen me dijeron que vendías dos o tres toros nada más que no quiero los dos o tres toros que vendes quiero digo discúlpame quiero el el triángulo de oro quiero el júpiter y hay otro se llama el dinámico ay caray don Memo me está este me está tirando la cabeza le dije mire el dinámico ahorita está lastimado se me lastimó de una mano no se lo puedo vender le dije pero si le interesa le vendo los otros dos el júpiter y el triángulo de oro ok perfecto nos arreglamos en el precio que sucede chava para mí también era muy importante saber lo que valía mi trabajo si me entiendes para mí era muy importante lo que lo que lo que valía lo que yo había este lo que había yo trabajado no entonces oiga don Memo pues si si se los vendo si porque para mí es muy importante que un toro mío porque era una meta personal de que de alguna manera un toro de mis vacas estuviera en una ganadería de primer nivel como es los destructores mire el dinámico no se lo puedo vender le dije pero el pero el triángulo de oro el júpiter si ok rápido en cinco minutos ya estábamos arreglados y se los mandé y estoy muy satisfecho porque este el triángulo de oro fue un toro que estuvo en una gira en Estados Unidos no o sea un toro que nació aquí en mis vacas en mis corrales y todo es un orgullo es un orgullo que que haya estado en una gira de Estados Unidos en Estados Unidos y ahorita para mí es un orgullo todavía más grande que en la actualidad en este año dos mil veintidós haya otros dos toros de mi genética que estén en giras en Estados Unidos cuál y cuál y con quién mira en el dos mil diecinueve dos mil veinte estuvo el triángulo de oro se fue el primero este el parrandas de los destructores también ahorita en el dos mil veintidós ha sido un toro muy contundente un toro muy difícil no de de este y que no ha dejado de jugar ningún este ninguna jugada de los destructores ha estado en Estados Unidos trabajando entonces creo que este que son toros que están dando espectáculo a la gente y que les han gustado ese es el objetivo la visión hay otra cosa hace rato te pregunté de nombre de los sementales que han venido a Rancho Luamuch y me dice nombre de dos o tres quisiera que ampliaras un poquito más el nombre de los sementales que han llegado aquí mira yo creo que de que empezamos con el criadero yo creo que hemos adquirido unos treinta y cinco sementales yo creo que unos treinta y cinco sementales hemos adquirido entre mexicanos americanos costarricenses brasileños no brasileños pero de cualquier línea mientras le sirvan para el jaripeo mexicano aquí serán bien recibidos yo no digo sabes que aquí este en Rancho Luamuch tenemos pura genética mexicana porque porque no 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 es así pero que está sucediendo en Rancho Luamuch si estamos haciendo toros para el jaripeo mexicano toros que estuvieron y que aguantaron principalmente las escuelas del gancho mexicano son toros que son por supuesto candidatos para Rancho Luamuch entonces eso quiere decir que nosotros como lo dice nuestro slogan estamos construyendo reparos ya sea de cualquier genética pero 100% enfocada para el jaripeo mexicano eso es lo que nosotros este es lo que nosotros estamos buscando porque mira muchos ganaderos muchas personas este dicen el toro americano sirve no sirve no 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 para mí para mí hay toros que este que por supuesto sirven para la para la para la genética mexicana oye yo no puedo estar cerrado yo no puedo estar cerrado a la genética de cualquier lado mi mi principal este objetivo es generar reparos reparos para el jaripeo mexicano entonces sea como sea porque yo no puedo denigrar ninguna sangre si me entiendes ya sea de cualquier país pero hay una cosa siempre siempre respetando la genética mexicana yo no hago una cruza de diferente o sea yo siempre va por por encima lo mexicano entonces si yo a una vaca este mexicana le meto una genética americana yo probablemente se la vuelvo a repetir a la cuarta generación ¿por qué? porque lo mío es el jaripeo no es el rodeo ni mucho menos yo voy enfocado simplemente al jaripeo y con respecto a los sementales hasta ahorita creo que llevamos comprados de otras ganaderías más aparte las de nosotros de otras ganaderías hemos llevado 32 sementales diferentes para mezclarlo con las genéticas que tenemos actualmente en el rancho muy bien tiene metas Luis García sueña con una gira a Estados Unidos la gente lo pide en Estados Unidos piensa y quiere ir Luis García a Estados Unidos ay caray mira mucha gente nos escribe mucho y creo que es la principal pregunta que la gente nos dice en las redes sociales y en los eventos oye ¿tienen gira para Estados Unidos? no es nuestra prioridad en Estados Unidos el día que la gente de Estados Unidos nos pida que vayamos con mucho gusto lo hagamos pero yo creo que hay mucho trabajo en México y no es en lo personal no es mi sueño ir a Estados Unidos me gustaría ir como un este por supuesto que sería un logro pero este para mí primero es satisfacer la gente de México para mí México es este es lo principal es decir primero cubres México y después pensarás en Estados Unidos y dices la gente que me pida lanzamos una pregunta hace unos días donde la gente dice ¿cuándo vienen a Estados Unidos? claro no podemos hablar de un porcentaje porque tendríamos que hacer todo un análisis pero como tal ya está el morbo y la inquietud y las ganas del público y esa es una y dos decías tú el toro americano no estoy peleando con la genética ¿cuál es la diferencia que tú le ves al toro americano y al toro mexicano? ya que lo tienes tan 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 alineado tan claro ¿cuál es la diferencia que tú ves en ese sentido? decías el 70% lo pone la vaca el 30% lo pone el semental traigo un semental americano bueno pues va a predominar la parte mexicana pero en el estilo el tipo de un juego de un toro del toro americano del toro mexicano ¿cuál es esa diferencia que tú le ves? tú Luis García yo podré tener una opinión Chava podrá tener otra y nuestro público podrá tener otra pero la diferencia que tú ves y que has analizado con todo esto que has realizado bueno mira bueno la primera pregunta fue bueno como 5 la primera pregunta es este porque fue la pregunta número 1 ok ir a Estados Unidos sería un logro muy importante para Rancho si yo digo que no quiero ir a Estados Unidos sería una mentira porque es el siguiente paso de cualquier ganadero claro o sea si es muy importante pero yo no me hice ganadero para ir a Estados Unidos yo me hice ganadero ganadero con un pie de cría para hacer historia ok tu propia historia mi propia historia porque que sucedió del 2000 al 2011 al 2013 yo siento que que tuve una muy buena una muy buena corrida tuve unos toros excepcionales preocupaba darle continuidad entonces cuando a mi me preguntan oye te gustaría ir a Estados Unidos pues primero déjame estar bien en México primero necesito que la gente de mi país que es la que le gusta el jaripeo este pues me reconozca me reconozca el trabajo te digo no a mi como ganadero no 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 a la ganadería entonces este por supuesto que Estados Unidos es un logro muy importante para cualquier ganadero pero no es mi prioridad no la siguiente pregunta era este las vacas el el pie de cría no pues yo necesito o lo principal para mi es sacar calidad para mi lo principal es la calidad yo quiero que la gente identifique a Rancho El Guamuchi como sinónimo de calidad como sinónimo de espectáculo como sinónimo de porracera de muy buenas quedas de toros volteros de toros lucidos de todos de todas las formas que puede salir un toro para mi entonces en Estados Unidos pues te digo o sea es es algo muy importante para mi si sería muy bonito pero yo me estoy enfocando a que a que la gente en algún momento me diga oye Luis queremos que ya vengas a Estados Unidos es tiempo es tiempo pero para mi lo principal es estar bien en México por lo pronto vas pero de compras y de paseo si y después será lo siguiente ahora cual es esa diferencia que tu ves el toro americano con su juego y el toro mexicano ah no mira te vuelvo a repetir yo no estoy peleado con los toros mexicanos junto con él y por medio y por medio de Lalo Martínez compramos este maquilas de Ridin Solo que actualmente en el 2022 es campeón de la pibia estoy seleccionando estoy seleccionando las vacas para para hacer este seminación con cuales voy a hacer la inseminación entonces este te vuelvo a repetir yo no estoy en contra de la genética mexicana ni la americana ni mucho menos yo estoy a favor de la genética de reparo porque hay una cosa hay toros americanos que no dan nada han sido unos torazos en México y que desafortunadamente no dan nada de de reparos entonces no porque compres la mejor o la peor genética quiere decir que ya estás comprando comprando algo seguro que quiere decir esto y esto es muy importante para todos todos dicen sabes que voy a comprar maquilado semen o voy a comprar tal semental y me va a dar bueno porque fue bueno eso es una mentira yo lo he vivido y eso es algo muy importante este te lo puedo decir porque a mí me ha costado tiempo y dinero les aconsejo a mis compañeros ganaderos criadores que seleccionen perfectamente lo que van a meter a sus bancas porque les va a costar dinero claro y mucho tiempo a lo mejor para muchos el dinero no es indispensable pero el tiempo sí pero el tiempo sí entonces este yo ahorita compré The Reading Solo que es el campeón de la PBA y eso no significa que vayan a salir bien que me vayan a salir por supuesto a ver algo importante trabajas en la genética trabajas en tus toros en tus líneas dices te puede resultar no te puede resultar pero también tienes que tener un trabajo en el cajón con tu gente puedes tener un toro bueno pero un toro que así no está trabajado tampoco te va a dar buenos resultados ¿es cierto? sí por supuesto mira es la postura del toro la postura del toro cuenta cuenta muchísimo independientemente de la genética podrás tener el mejor toro del mundo si no lo tienes bien trabajado jamás vas a poder tener un buen resultado jamás ¿por qué? porque este necesitas tú cuidar al toro necesitas darle una buena alimentación necesitas darle una buena dieta en cuestión de anticiparlo al jaripeo ¿no? hay mucha gente que no sabe ¿no? pero hay mucha gente que sí hay que este trasijar al toro no puedes ir lleno a un esfuerzo físico entonces pero sí tiene que ir con todas las este con todo con el peso adecuado y con la energía necesaria para que dé el mejor espectáculo para que rinda eso es lo importante eso también es muy indispensable para el toro independientemente de la genética ¿no? porque podrá tener la mejor genética pero si no lo tienes bien cuidado y bien comido un toro jamás te va a rendir algo de lo que te hayas arrepentido en todo este proceso algo de lo que te hayas arrepentido y no volverías a hacer hay muchas cosas de las cuales me he arrepentido pero no yo creo que en general creo que hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible para mí este el jaripeo es algo muy importante algo que me apasiona y no me arrepiento jamás de nada del jaripeo o sea en cuestión de seleccionar sementales es un riesgo ¿no? hay sementales que te dan bueno y hay sementales que te dan malo o sea ya sea de mi línea y de cualquier otra línea ¿qué sucede? mira en mi caso para mí lo más importante es mi pie de cría mis vacas para mucha gente es los sementales pero para mí no para mí lo más importante son mis vacas son mis vacas y el semental marca mucho este marca mucho la conformación y algo de reparo pero yo creo que la vaca es la que marca para mí entonces mi fortaleza yo siento que es mi pie de cría Jaripeo de las estrellas con Luis de A